El día de hoy, el día de hoy. ¿Pero hacer el pecado? ¿Que te ha ido? ¿Pero hacerte el pecado? ¿Como? ¿Ale? ¿Ale? Ahí está. Ahí está. No, no, no. ¿Pero hacer el pecado? ¿No? No, no, no. ¡Gracias! 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 alı como no te mister terme pero un dato por favor favor como lo ¡Gol! ¡Gol! ¡Vámonos! 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 No, 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 no. Go!